Lo que promovemos es la jornada del próximo sábado 1 de junio con algo nuevo para Florida, algo que no conocíamos, que es nadadores de agua fría. Este grupo que funciona a nivel nacional en distintos departamentos ha venido a ofrecernos este evento que ellos realizan, que ellos organizan, con los ingresos que allí se recauden para el Centro Doctor Jacobo Civil. Todos saben las necesidades permanentes que tenemos, la necesidad de cubrir déficits que aparecen mensualmente, de manera que abrazamos la idea de inmediato y estamos trabajando junto a ellos en la organización de este evento. Les cuento rapidito, después ellos les van a hablar de lo que es en sí, lo que consta en sí. La tarea nuestra, lo primero que nos pidieron fue una sopa, cosa que primero nos llamó la atención. Claro, imagínense nadando un día como hoy, con este tiempo, al salir del agua necesitan algo caliente que les estimule y recobrar un poco aquel calorcito que han perdido. Así que los vamos a esperar con una sopa caliente y con chorizo a la parrilla. ¿A qué hora es el evento? A partir de las 10 de la mañana, en el río Santa Lucía, vamos a estar del otro lado del parque Robaina, allí vamos a estar instalados, va a haber carpas para que utilicen los nadadores y van a venir nadadores de distintos departamentos. Y bueno, los esperamos a la gente allí porque alguna otra cosita vamos a tener para ofrecerle.